con combos grandes juego de cuatro piezas es muy buena calidad está hay en normalmente hay otros combos que los encuentras en 190 180 pero la verdad luego no es la misma calidad les van a durar menos si si es una menos y esta es muy buena calidad si viene más gruesa viene este todas las bolsitas vienen este forradas está el precio es de 2.20 2.10 de mayoreo cuatro piezas ante así es la bolsa ya saben que es la grande viene con su mariconera con su cartera y con su monedero así contamos con todos los colores hasta arriba así que tenemos un color así como acá aquí un color como mostaza en negra el color como color avena más o menos camel rosa si contamos con 67 tonos ya un poquito más de este de bajar caliente de bajo precio es todo esto está en 180 pesitos 180 y un material está bien y viene grueso igual la mitad es otra está en oferta esa mitad lo que pasa que ya se nos acabaron todos los colores que si te das cuenta ya nada más que han modelo un modelo pero de varios diseños cualquiera de santa te valen 180 viene con doble compartimento 3 correa larga hay unas que vienen con pedrería con su cadenita pero todas están iguales de muy buena calidad amigas normalmente está su precio es de 200 pero está en precio de oportunidades 180 180 aprovechen chicos aprovechen amigos y estas igual las mandaremos en vídeo corto nada más para que salgan porque no podemos mandar todas en catálogo porque como ya no hay colores si ya te dan piezas no? si luego los que se van a enojar de que porque no les quiero vender ajá tengo este otro modelito así pero este igual que viene con su carterita es como el que anteriormente les había mostrado ese está en 220 220 ok y también hay colores vean así es y cuenta con varios compartimentos iguales ah vean yo pensé que nada más queda uno y son tres son tres la mitad es como una vuelta de típico media luna más o menos este igual queda un precio de 220 milita 220 ok 220 ya de mayoreo en dos días le queda la mitad esta 220 una pieza, dos días en mayoreo ok contamos con este otro modelito como este tipo de material de Louis Vuitton más o menos este contamos igual con tres compartimentos este igual incluye su correa larga amiguita igual por dentro viene amplia y viene con un monedito también ok ese en cuanto está? este está ganando un precio de 210 210 ok 210 de este igual tengo todos los colores es un modelo nuevo están colores como arena, verde, camel, negra, rosa como la anterior que habíamos mostrado igual les queda en precio de 180 este viene con su adornito este como de perlitas ven que bonita está si doble compartimento igual en el medio trae su cierre igual queda en 180 esta también tienes colores si ahí están los colores lo tengo en negro así en este color en came, chocolate esta está en 180 vale igual precio de oferta igual contamos con este otro modelito amiguita este modelito igual como se vendió muy bien este está en un precio de 220 pero es muy buena calidad amiguita igual cuenta con tres compartimentos viene bien amplia con su correa larga este igual como tipo clon de la Louis Vuitton esta si esta bien bonita está en 220 esta 220 igual contamos con este otro diseñito es muy parecido al que les había mostrado ah el de media luna al de media luna más o menos nada más que este cambia el diseño de aquí y un poquito más en las figuras si es igual que un precio de 220 210 mayoreo desde ahí tengo los colores arriba desde ese azul clarito que está muy bonito verde, negro este igual está en vino en azul de este modelo esta viene igual con su monederito el material está en tu piel incluye su correa larga pero cheque la calidad amigas y amigos está muy 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 padre y este de aquí viene como cheque los detallitos mire es que son muy observadores luego luego va a decir ah no la verdad está muy bonita mire todos los detallitos que trae ok ¿y es en cuáles está? esta está en un precio de 250 250 pero cheque la calidad doble compartimiento igual en el medio trae su cierrecito forro muy bien hecho satinado y la calidad super amigos se lo recomiendo muchísimo esta bolsita está en un precio de 250 250 250 si de este ya es precio igual de oferta esta ojo color camel el negro el que les acabo de mostrar como tipo duraznito ok y en chocolate amigas precio 250 amigas ahora es que hasta agotar existencias perfecto ya un poquito más grande igual como tipo gucci igual es super buena calidad esta está en un precio de 210 210 incluye su correita larga ok estamos manejando todo lo que bolsita como tipo clon ahorita que está muy mucho en tendencias así como la de oferta por ejemplo esta que trae la franquita de gucci louis vuitton todas esas esta igual viene amplia también esta igual viene con triple compartimento igual están 210 pesitos esta ok y arriba tengo los colores me queda el color como de clarito que está ahí como blanca la chocolate y este color que tiene son tres colores los que me queda ahorita de existencia ok vamos con este otro modelito viene grande igual es como de la marca Fendi más o menos ok igual incluye su monedero su correa larga este está igual en un precio de 210 210 viene amplio es muy buena calidad amigas perfecto igual es de nuestro proveedor de casa WP muy buena calidad ok 210 queda esta así de este igual me quedan colores pero me quedan más colores claritos como este tono me quedan chocolate negra creo tres o cuatro colores de este más amor también contamos con este combo que es de tres piezas igual como de tipo cajita este gol incluye su ahora sí como su tipo bolsita como carterita ándele sí como tipo bolsita sí con su cadenita y esta carterita que la de bolsillo esta bolsita igual este viene así por dentro viene con su correa larga cierra en medio cheque la calidad es muy buena este combo te sale en 240 240 sí pero cheque buena calidad es calidad alta porque está muy bonito mire que hermosa esta bolsita está en 240 queda vale igual tiene tonos sí los correa los tengo hasta arriba está en rosa en chocolate negra camel khaki y esta blanquita está en 240 queda esta esa mochilita igual es de la marca grenovil como de las bolsas que les había mostrado de las de tres piezas esta queda en un precio de 220 220 esta bolsita que está aquí es desmontable usted la puede quitar y la puede usar aparte ajá igual incluye su correa esta esta queda en un precio de 220 y viene de muy buena calidad igual es grande igual viene cierre en el medio viene con su correa para la bolsa que está aquí ok 220 220 220 una pieza 210 de mayareo vale ok esa la tenemos así en color este como camelcito me queda en color uva me queda la negra y la color azul 220 de este igual me van a llegar muchísimos modelos muchísimos modelitos así que estén al pendiente sí de esta marca como unas 20-30 modelos de pura mochila de esta van a llegar bastantes igual contamos con el portafolio portafolio para caballero es unisex pero sí es más para caballero la verdad este cuesta en precio de oferta en 180 180 también manejamos lo que es el combo que viene con esta que trae una mariconarita bueno igual las vendemos en individual el juego trae 3 piezas le salen 390 las 3 piezas trae otra mediana ok no la tengo a la mano pero es más chica que el portafolio son 3 piezas en 390 pero si la quiere individual le salen 180 110 y la otra que no tengo está en 140 ok igual contamos con esta mochilita mire esta es mochila backpack esta es muy buena calidad igual la misma esta la puedes montar la puedes hacer igual como bolsita esta es como una tipo de mochilita mini coreana si nada más que esta ya no incluyó los pines pero es muy buena calidad pero esta no está muy kawaii si muy kawaii esta está muy bonita ¿y esta que te tienes? 180 es muy buena calidad esta si de esta que me quedan los tonos esta en negra esta en azul esta en verde la rosita que les acabo de mostrar aquí en la parte de adentro de mi te contamos con otro modelo de mochilita igual es de la misma marca Grenoble este modelo igual es nuevo nos llegó apenas a seguir igual este está en un precio de 200 190 mayero estas ok igual es muy buena calidad si es otra textura si se siente igual como como vomita más o menos esta igual incluye una correa larga para que se la pueda usar como de lado como una tipo mariconerita si andele como bolsa bien muy buena calidad el material repelenta el agua incluye su llaberito de osito y tienes muchos colores si son modelos nuevos la mitad y ahorita que se viene el regreso a clases si ahorita para las de la prepa universidad la mitad ya ve que no cargan tantas cosas ya como que lo mínimo pero estas mochilitas muy comercial ahorita para el regreso a clases y este también se quita de las chicas esta de abajo así es este igual queda en 190 mayero este es otro diseñito 190 la de arriba y esta este igual queda 190 mayero igual la bolsita que trae aquí es desmontable como la que les había mostrado anteriormente igual trae su correita igual cuenta con cierre de la parte de atrás mira cierre oculto del antirrobo así es todo el material es como tipo lona repelenta al agua este hoy queda en 200 190 mayero ok ya esta vale vean están super super bonitas si de cada modelo son 6 tonos y ah mira aquí están los de la maleta de los que les había dicho al principio aquí están los colores mire la tenemos en negra la tenemos en color rosa color verde también en color azul bueno la que estaba ahí en la entrada la tenemos en este color como cafecito claro ok más o menos y la negra que es la básica y contamos con bolsitas de mochilitas de oferta estas están en precio de 110 estos modelitos igual 120 este modelo este modelo le vale 110 de estas ya son piezas ya casi no tenemos en existencia ok pero de esas igual le puedes preguntar y a que te enseñe las ofertas si igual le mandamos fotos si les gustan las medidas es un modelito de bolsa igual está en 100 pesitos sencillita para aquellos que casi no les gusta los tantos andel extravagante y todas y además necesitan 100 pesitos estas bolsitas sencillas pero bonitas así es igual a las mochilitas para niño y para niña todas están en 100 pesos esos backpacks si creo que ya muchos la conocen 100 pesitos pasamos con esta mochilita que es la que está mucho de moda ahorita igual backpacks esta está en 110 la mitad 110 pesos esta igual el material es repeliente al agua igual cuenta con varios compartimentos con su llaverito igual muy buena calidad 110 pesitos esta mochilita y también hay diseño si cambian todos los diseñitos mire en 120 120 110 mayores estas esta cuenta con su lapicerita está de triple compartimento igual es muy buena calidad 120 una pieza 110 mayores estas ok y aquí contamos con esta bolsita es así para aquellos que les den nada más algo sencillito esta bolsita viene con su osito igual viene con varios compartimentos muchas veces se la ocupan como pañalera chicos así es la mitad estas están un precio de 90 pesitos estas 90 está super bien igual aquí contamos los colores con los colores mire esta viene en amplias igual tiene bien amplias estas bolsitas como para salir y llevar lo esencial de la ándele así es está muy este comercial esta bolsa está en negra en rosa en lila en azul hay en amarilla también en verde igual este igual las mandaremos al grupo 90 pesitos esta bolsa 90 para el precio está muy accesible este precio igual muy buena calidad igual manejamos con esta con esta mochilita tactopiel incluye con su lapicerita esta o cosmetiquera dependiendo ándele sí lapicerita cosmetiquera esta está en un precio de 160 rámita igual trae varios compartimentos igual es muy buena calidad esta mochilita 160 bellas chicas que no les gusta usar mochilotas sí aquí está la mochila así como universitaria prepa ándele sí sí todos los colores que llegaron llegaron bonitos hasta para oficina así es esas están en 160 160 contamos con este diseño y con este diseño ok cualquiera trae su cosmetiquera o lapicera 160 esos famosísimo dinosaurio ese está en 100 pesitos 100 chicos 100 pesitos estos dinosaurios ya de mayoría les quedaría 90 90 pesos tengo en este con otro tono verde fuerte y también está en este modelito el brilloso el brillosito el satinadito este igual contamos con estas mochilitas para niña que es carito y todas esas talmente fue la reversible estas caen en un precio de 130 pesos ok 130 esta mochila la puede hacer backpack bolsa y mochila igual cuenta con cierre de la parte de atrás y es muy bonita esta mochila para las niñas igual contamos con mochila más grande igual así de sirenita este precio en un precio de 150 pesos este modelito 150 150 pesitos ya es más grande que la otra ok para aquellas niñas que le gustan cargar muchas cositas ideal perfecto 150 pesitos vamos con una nocherita sencilla esta está en un precio de 70 pesos que bonita si igual viene térmica por dentro mira 70 y viene térmica es muy fácil pero bien si está en 70 pesitos amigos para cargar el lunch algo rápido si les contamos en color vino está en negra está en azul marino vean como se vuelve para los niños hay para niño y para niña en 70 pesitos esta loncherita vale ok ya ve que ahorita todo lo de Mickey está que bonita mire todo este material es repelente al agua la calidad es muy buena viene bien bonita viene amplia por dentro puede ver los compartimentos bonita ok ya saben si las quieren para venta modelo color que no lleguen a vender se les cambia amigos perfecto con su ticket así es con su ticket por favor no lo vayan a perder para aquellos que vayan a requerir producto aquí está esta viene amplia ok esta está en precio de 170 160 mayera esta 170 160 así es ok miren esto le puedes poner nombre aquí ajá para que le ponga aquí su nombre y su dirección ok si de esta viene así en un viene reversible viene negra con rojo o rojo con negra en la parte de abajo ahora seguimos con la mochila kawai fue la que les había mostrado en la entrada por aquí tengo unos colores no quedan en existencia para la que vienen cinco piezas la famosa mochila coreanita muy pedida chicos si esta si muy vendida de hecho ya se nos está acabando todo no quedan como una existencia como unas 30 piezas nada más todas las piezas las están aquí adentro no no vayan frente toda esta quedamos en 210 una pieza 200 mayareo ok queda ahorita están en bodega es que llegó una cliente se llevó casi todos los colores si ah clita no es cierto no llave clita se llevó otra vez nos dejó sin colores si sin colores ya ven pero vean si tiene mire tengo así un color pastel bueno en ese color como lila con como con color huesito está la negra hay rosa hay vino hay verde ok si te contamos con varios colores igual los vamos a subir al grupo ahora si que el que alcance de bueno perfecto si ya quedan muy poquita de estas y de este lado que tenemos de este lado tenemos con la bolsita este la crossbow de la bolsita mariconera pues esta está en un precio de 100 pesitos 100 pesitos cualquiera son en total 5 modelos diferentes de los 5 modelos son 6 colores está lo que es en rojo en azul en camel en gris está en ese tono como un color beigecito más o menos y en color negro que es el básico ya saben que el negro es el básico ok y de esta araña en 100 100 pesos cualquier modelo que está aquí 100 pesitos pero está muy bonita la calidad igual es como tipo cajita igual es muy buena calidad así es que aprovechan amigos porque ahora que las vamos a zurfo van a volar estas ok estamos con la cangurerita de este igual tengo varios colores esta cangurerita igual ya sabe que de Mickey esta está en un precio de 70 pesitos 70 igual todo es importado es muy buena calidad igual ya este por docena a partir de 20 piezas igual se le cambia el precio perfecto precio de oferta en 70 pesitos materiales repelente el agua es tipo lonita sencillita pero bonita igual contamos lo que es el color negro está en rojo está en color este morado el azulito ok está muy bonita esta cangurera de aquí ya sabe contamos con bolsita de 110 110 110 pesitos esta bolsita está muy bien muy buena calidad igual esta cuenta igual con un compartimento por dentro igual el material exacto piel amiga de este contamos con 6 colores está negra está la verde la lila este miren que bonito color igual es modelo nuevo damita en color así en este café khaki más o menos este color como rosa pálido más o menos igual así 110 pesitos este igual contamos con esta bolsita crossbody este igual viene con doble compartimento cuenta con su corrito igual así tipo sí esta está en un precio de 110 igual 110 pesitos de este igual contamos con los colores está en negra en beige en color nude está en rojo está igual en color rosa en palo de rosa el camel que es este ven que bonito 110 110 110 110 110 con el mismo modelo que les acabo de mostrar pero más grande miren más grande está en 120 pesitos 120 de todo está súper bien sí está muy bonita esta bolsita igual viene con su corrito de tipo lona material de tecopiel 120 pesitos igual los mismos colores de la anterior de la pequeña negra vino camiel rosa esta está en 80 pesitos 80 80 pesitos esta bolsita son 6 colores igual es muy buena calidad para aquellas chicas que no les gusta cargar tanto lo esencial ahí está amigas igual contamos en rosa en negra en camel en khaki en color azul en color beige también 80 pesitos este modelito con los famosos belices el juego de 3 piezas este ya muchos lo conocen este juego de 3 piezas le vale en 1900 1900 son las 3 piezas trae la de 20 kilos la de 15 kilos y la de 10 kilos ok esta es de 8 kilos creo es más pequeña igual este viene con su candado de seguridad amiga en la parte de aquí igual viene forrada por dentro viene con su cierre de secretos igual es muy buena calidad amiguita ok y las llantitas giran 360 360 grados si doble llanta 360 con esquineros reforzados también también tienes colores así es damita tengo como unos 15 colores no los tengo todos aquí si no se ocupa mucho espacio si pero mandenme sacitos así es están en bodega para preguntar los colores que tienes si manejamos igual más grande de 25 kilos ok la de 25 kilos trae la de 12 kilos la de 15 y la que será la de 25 y la de 20 y la de 20 kilos trae la de 8 kilos la de 12 13 kilos y la de 20 ok cualquiera de los dos juegos le valen en 1900 ya si la quieres por separado la de 10 bueno la de 10 a 12 te vale 600 la de 15 a 20 te vale 600 700 perdón y la de 20 a 25 800 pesos ok 600 700 si la mitad si contamos en color verde en lila en negro en color uva ok también ahí arriba hay color dorado hay este en otro color que es el como verde como verde menta más o menos perfecto muchos colores mucha variedad de colores entre tantos que tenemos allá ni sé qué colores hay miren chicos si también manejan una variedad de mochilas escolares ahorita para para el regreso a clases que van a traer qué precio qué precio la mochila ahorita la verdad la mochila ahorita ahorita no lo hay más o menos más o menos contamos con precios de 350 de 400 y de 450 de 120 de 170 de 200 de 220 y de 130 en esos precios anda ahorita lo que es la mochila escolar cualquier cosa igual les pueden mandar mensajitos ¿verdad? sí, claro que sí va a quedar muchas gracias sí contamos de este lado con la carterita que es de caballero que esa es que es la de tactopiel esta está en un precio de mega oferta en 60 pesitos 60 pesitos y los modelos están muy bonitos es muy buena calidad también es tactopiel pero miren qué cantidad de modelos tienen 60 pesitos cualquier modelo de aquí de toda la de caja azul 60 pesitos muy buena calidad toda esta para aquellos chicos que se quieran consentir órale novia regalen una carterita a su novio sí, siempre le regalan siempre quieren que uno le regale ahora les toca a ustedes regalarnos a nosotros ¿verdad? y contamos con esta carterita que esta sí es de piel amiguita ok es de la marca horse muy buena esta marca igual viene así por dentro miren está bien así por dentro para las tarjetas los billetes igual cuenta con cierre aquí muy muy buena calidad con su monedito estas están un precio de 100 pesitos este modelito 100 pesitos muy buena calidad y es 100% piel aquí están todos los modelitos en 100 pesos 100 pesitos queda este modelito ¿vale? ok contamos con esta carterita para dama doble compartimento un material igual como tipo lonita ok es nada más que de ese modelo igual ya se me acabó casi toda pero van a llegar en la semana van a llegar como unos 20 modelos de pura cartera van a llegar lo que es tarjetero portacelular cartera doble cartera individual este cartera triple este modelo está en 40 pesitos 40 contamos con esta de peluche en 35 pesos igual muy buena calidad 35 pesitos de cartera esos modelitos igual a esta doble cierre igual 40 pesitos 40 pesitos contamos con la triple de 70 pesos y sería esta mira esta ya trae las tarjetas billete y trae su monedero 3 en 1 ok 70 pesitos si ahí están los colores tengo color negro rosa verde en palo de rosa 70 pesitos esta triple de este lado también contamos con carterita de 35 pesos que sería como esta igual todavía incluye su pomponcito de adorno y todavía las 35 pesitos toda esta que está aquí ya me van a llegar más colores ok le van a estar llegando si van a estar llegando muchos colores y esta en este lado tenemos esta son modelos nuevos esta está en un precio de 160 pesitos 160 que bonita si es carterita esta ok esta igual trae su corredita como tipo muñequera 160 pesitos como tipo charol más o menos de animal print esta está en 160 pesitos y ahí están los colores amigas y amigos 160 pesitos este modelito igual contamos con este como tipo igual como bolsa portacelina en 160 pesitos igual es como tipo igual como plonda amiguita y está igual bien así por dentro trae su correita larga está muy buena calidad y este material igual es tactopiel en 160 pesitos igual está ok de este lado igual contamos con la cartera de 150 en siento eh 50 pesitos esta cartera amiga 50 vean ya no las quería ya 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 150 50 pesitos mire esta esta cartera de la correa es desmontable es igual trae su las tarjetas monedero billetes todo este modelito está en 150 en super oferta amiga todos estos modelos 50 pesitos 50 vean otra vez ya no la quería dar en 150 no no 50 50 pesos 50 ay manda en ventajito chicos a los números que están apareciendo en pantalla ahorita se dan cuenta amiga una disculpa está un poquito vacío es corta se estaban concentrando más en la mochilita y la cartera igual este como que se relaja un poquito pero como les comenté hace un momento van a llegar muchísimos modelos ya de cartera es otro modelito de bolsita como bolsita cartera fíjense cuántos compartimentos para las tarjetas hay ok ¿es en cuánto está? esta está en un precio de 130 pesitos 130 está bien bonita si de este modelo damitas igual ya no tengo mucha pero igual van a llegar bastantes modelos diseños colores 130 entonces no se manden mensajito para que las agreguen al grupo de whatsapp chicos porque pasan primero la información al grupo de whatsapp si ahorita se dan cuenta a lo mejor no tenemos exhibido pero todos los modelos que van a llegar esos son los que van a subir primero al grupo ok y las exigencias que tenemos aquí igual las vamos a subir estamos con este monederito de silicón que es de muy buena calidad este igual incluye su corrita larga ya muchos lo conocen este muy comercial muy comercial este cualquier modelito de aquí te vale 35 pesos 35 35 pesitos cualquier modelito ya sea de piña de muchos modelitos de pop-its todas estas traen su corrita larga en 35 pesitos y ya por docena o de llevadas de muchísimas más piezas a lo mejor igual hacen un descuento ok y también tenemos más económicos de 25 pesitos estos vender este lo más sencillito que se va a andar rapidísimo 25 pesitos amiga igual contamos con muchísimos modelos de de modelito de silicón el de maleta muchísimos modelitos amiga en 25 pesitos el puro monedero y el la bolsita de modelito en 35 pesos vale ok muchos modelos igual de los dos diseños invitamos a que vengan a visitarnos aquí a Boutique Normal ajá recuérdame en donde estamos estamos ubicados en Correo Mayor esquina con Guatemala y Moneda ok local B2 boutique norma amigos y nos atendió a Jorge chicos nos atendió Jorge sí cuídense nos vemos en otro video gracias cuídense mucho amigos hasta luego bye chau 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 chau